Un saludo muy especial para nuestro amigo Juan Aarón Contreras en la ciudad de México. Te lo dicen tus amigas del dibujo del color de tu corazón. Pintura Roja. Hoy yo quiero que tú sepas que te amo solo a ti, solo a ti. En mi mundo no hay espacio solamente para ti, para ti. Yo te quiero con toda el alma y te amo hasta la muerte. Y jamás me alejarán de ti, y jamás me alejarán de ti. Está sintonizando a DJ Ya, el coleccionista, música de alto nivel. Hoy yo quiero que tú sepas que te amo solo a ti, solo a ti. En mi mundo no hay espacio solamente para ti, para ti, solamente para ti, para ti. Yo te quiero con toda el alma y te amo hasta la muerte. Y jamás me alejarán de ti, y jamás me alejarán de ti. El coleccionista, Aarón Contreras, de Iztapalapa, México. Yo te quiero con toda el alma y te amo hasta la muerte. Y jamás me alejarán de ti, y jamás me alejarán de ti. Y jamás me alejarán de ti, y jamás me alejarán de ti. Y jamás me alejarán de ti, y jamás me alejarán de ti. Gracias por ver el video.